el acorde de do con bajo en la hay que buscar la manera de crear la triada de do mayor pero entonces también tener como nota principal es decir no nota tónica ni nota raíz sino como la nota más grave del acorde a la ahora entonces esto es un acorde ya que tiene una característica bastante similar entonces voy a ubicarme en el primer traste y voy a utilizar o a pulsar la cuerda número 2 aquí ya tengo entonces la primera parte del acorde ahora les voy a explicar básicamente qué es lo que está pasando aquí y por qué se conoce entonces el acorde de esa manera ahora voy a contar una dos tres y cuatro en la cuerda número 4 del traste 2 voy a pulsar y voy a tener entonces aquí la siguiente información ahora hay que tener en cuenta que la sexta cuerda no se toca es decir tocamos a partir de la quinta hacia abajo porque porque el acorde está en la extensión no tiene un bajo en la y la quinta cuerda es al aire es la por lo cual entonces ya el acorde funciona bastante bien ahora voy a mirar entonces la formación del acorde para que lo comprendan de una manera más detallada ahora entonces la primera cuerda al aire es mi la segunda está pulsada esto la tercera la tercera al aire es sol y ahora entonces la cuarta de re pero entonces está en el segundo traste sería re re sostenido y mi tendría entonces lo y mi no tendría pues tendría que buscar la triada do mi do sol ya encontré y aquí aparece un nuevo mí pero ya en la cuerda número quinta es la por lo cual entonces le da la característica y aparece el acorde de do con bajo en la